Bueno, ¿qué tal amigos? El día de hoy, la historia de México. El tema de hoy a tratar es Tomás Mejía, un muerto en casa. El 19 de junio de 1867, una columna emprendió la marcha hacia el Cerro de las Campanas. Las ruedas de los carruajes resonaban en solitarias calles queretanas. Faltaban algunos minutos para las 7 de la mañana. Detrás caminaba un grupo de hombres cargando a cuestas tres ataúdes y tres cruces negras. Una mujer con un niño en brazo de tan solo unos días de nacido intentó por todos los medios posibles acercarse a uno de los prisioneros. Pocos sabían que era Agustina Rodríguez, la mujer del general indio de Tomás Mejía, que intentaba ver a su marido por última vez. Las bayonetas de la guardia y el movimiento de los carruajes se lo impidieron, propiciando que Agustina rodara por los suelos con todo y criatura. A pesar de la dramática escena, Mejía se mantuvo impasible, ya que estaba listo para entregar su alma al creador y sus asuntos terrenales estaban concluidos. Frente al pelotón, el general de las mil batallas, veterano de la guerra contra Estados Unidos, amo de la Sierra Gorda y señor de las caballerías del ejército imperial, se comportó con dignidad y su muerte fue estoica. Próximo a recibir las balas de la república, Mejía fue el único que no expresó palabra alguna. En su áustera vida no había lugar para las actuaciones, las frases políticas o el discurso sensiblero. Quizá ni siquiera escuchó las palabras que le expresó Maximiliano. General, lo que no se premia en la tierra, lo premia a Dios en la gloria. Simplemente se paró firme frente a los fusiles, con su mano retiró el crucifijo que colgaba en su pecho y recibió la descarga. Virgen Santísima Fue lo único que alcanzó a musitar. El doctor Manuel Calvillo se acercó al cadáver para dar fe de su muerte, pero escuchó que su corazón latía apresuradamente. Estaba vivo. El oficial a cargo de la ejecución ordenó a uno de los soldados que le diera el tiro de gracia, y la bala finalmente atravesó el corazón de Mejía. La viuda solicitó autorización para llevar el cadáver a México, pero como no tenía nada de dinero, aprovechó el excelente embalsamiento de su difunto marido y lo sentó en la sala de su casa, en la vieja calle de Guerrero, durante casi tres meses. Dicha escena no podía ser más terrible, con sus manos cubiertas con guantes blancos y de traje oscuro. El cadáver parece descansar sentado sobre una silla. Conmovido por la triste situación y el provocador de dicha ejecución, el presidente Benito Juárez intervino proporcionando a la viuda los recursos necesarios para el entierro. El Panteón de San Fernando, el más clásico de los cementerios del siglo XIX, abrió sus puertas para recibir a Tomás Mejía, donde sus restos descansan hasta el día de hoy. Hoy les quise traer la historia de Tomás Mejía. El muerto en casa Como siempre, es muy bueno saber más a fondo de los héroes desconocidos de nuestra patria. El día de hoy le tocó a Tomás Mejía, que luchó y murió por sus ideales imperialistas. Este ha sido el video del día de hoy. No olvides dejar tu like y nos vemos en la próxima.